Me hubiese gustado comprarme esto, ¿y por qué no lo he hecho? Porque me he comprado un coche. Porque mínimo tiene que costar igual que un coche. Un fregadero, que te sirve para limpiar copas, que tiene tres fregaderos en uno, que el chorro te sale en forma de trenza, encima te sale una ducha vertical, es la envidia de cualquiera.